En verdad, hice todo lo posible por venir por encima de todo, así sea por lancha, no íbamos a venir, porque realmente yo sabía que íbamos a clausurar con esto que acaba de describir muy bien Juan, y a mí me toca la segunda parte, una parte más científica, porque realmente tengo que mencionarle que los que somos el interior, particularmente yo venía de Valencia, en aquella época cuando comenzamos a hacer posgrado en el hospital universitario, era muy difícil poderse venir y prácticamente en aquel momento habíamos de Valencia tres personas nada más, cuando comenzamos a trabajar y cuando yo comencé a hacer el primer posgrado que era terapia, había una persona más que yo. Y realmente después cuando hicimos cardiología, quiero mencionar que siempre he sido el pensamiento de que los agradecimientos, los homenajes, hay que hacérselo a las personas en vida, porque ya después, qué bueno era, igualito le van a decir los pacientes, oye el doctor fulano de tal, qué bueno era, y tiene otro médico, o sea, por eso es que hay que reconocerle, y yo particularmente quería colaborar, contribuir con este homenaje que se le está haciendo a Julio, no solamente mi profesor desde el punto de vista científico, que he aprendido mucho de él, sino mi profesor de la vida, me ha enseñado mucho, hemos compartido mucho, y he tratado de aprender un poquito, no le he llegado todavía, entonces he tratado de ver, vamos a hacer un resumen, parte de esta conferencia la preparamos incluso para el año pasado en el Congreso de Obesidad, que me tocó, que era también en honor de Julio, y es un honor poder describir algo de la parte académica de Julio Acosta. Todo esto ya lo había mencionado Juan, ¿verdad? Como vemos, muchos de sus amigos le echaban broma de que como a él le gustaba vestirse siempre fino, ¿verdad? Entonces le gustaba, por supuesto, no podía entrar en el ejército, ni podía entrar, sino asimilado a la marina, para vestirse de blanco. Entonces, se viste de blanco, recién graduado, se asimila, ¿verdad? Particularmente, ayer tuve la oportunidad de ver un compañero de él asimilado, precisamente, que estuvo asimilado en la marina con él, y que yo lo veo también hace muchos años, te manda muchos saludos. Pero, por supuesto, la presión era dura, el doctor era un galán, muy cotizado, y, por supuesto, siempre he dicho que al lado de un gran hombre tiene que haber una gran mujer. Y Mimi, como ella le gusta que le diga, es una gran mujer. Lo ha acompañado en todas las etapas de su vida, desde que eran novios, hasta que se casaron, en su vida profesional, la ha ayudado, y lo que siempre menciono, que es lo más importante, yo en verdad era un poquito tremendo cuando recién llegué aquí a Caracas, y cuando comienzo, mi relación de profesor-aluno con Julio, frecuentaba mucho su casa, y siempre le he agradecido a Mimi, que siempre nos ha aguantado. Y nos ha aguantado en muchas de las travesuras que hemos hecho en su casa. Hasta altas horas de la madrugada, realmente Mimi, para eso, siempre estaba dispuesto. Una gran cocinera, una dama en su casa, y realmente tengo que agradecerle, y lo menciono siempre en público, que siempre ha tenido la paciencia para tolerarnos, ¿verdad? Entonces, el doctor Acosta, por supuesto, ya lo mencionó Juan, cuando termina y se va a hacer el internado del Hospital de la Fuerza Armada, la residencia posteriormente en el año 67, entra en cardiología, en el Hospital Universitario de Caracas, magíster en ciencia, médico especialista en cuidados coronarios, en el Jackson Memorial, en la Universidad de Florida, en el año de 1970. Muchas de estas fotos me las facilitó el mismo Julio y Mimi, trabajamos, se buscaron. Este es nuestro gran hospital universitario, todos salimos de ahí, todos lo hemos, digamos, mantenido como la cuna de la formación, al menos de lo que nos preparamos en el Hospital Universitario de Caracas. Siempre que entrábamos, tengo aproximadamente 7, 8 años que no entro, desde que fui a colocarle la medalla a mi hijo, y realmente en aquel momento, ¿qué hospital era? Y tú decías, de verdad, que era una taza de oro como funcionaba el Hospital Universitario. Incluso, tuvimos la oportunidad de poderlo disfrutar, tuvimos la oportunidad de tener profesores como Julio, que nos enseñó, y muchos como él, también, incluso muchos aquí presentes mayores que yo, el doctor Octavio y esos, salieron también de ahí. El doctor Acosta se graduó, verdad, de médico, como vemos ahí, el doctor Leiris, y creo que era el... ¿Yaco? Bianco, sí. Y posteriormente, el magíster, como ven aquí, se lo están entregando, digamos, y la persona que ven atrás del magíster es el doctor Puibón, Juan José Puibón. Como ven, la cara del doctor Acosta la van a ver muy comparable a uno de sus hijos, particularmente el segundo, Pedro. Entonces, en el 69 comienzan las reuniones, ¿verdad? Recién él, graduado de cardiólogo, y comienzan las reuniones en la casa del doctor Dreyer para planificar una unidad de cuidados coronarios que la primera a nivel mundial se había fundado ocho o nueve años, creo, antes de que se fundó, la fundió, creo que Julius, en el año 61, 62. Entonces, comienzan las reuniones con su inseparable, para ese momento, persona amiga de trabajo que es la doctora Yenira Almeida. En el 70, ¿verdad?, los nombraron a la doctora María y la doctora Acosta como adjunto del servicio de cardiología del Hospital Universitario de Caracas, para organizar la unidad de cuidados coronarios. Realizan una pasantía en el exterior. Antes, el doctor Acosta realiza una pasantía en la unidad de terapia intensiva del Hospital Universitario de Caracas con una persona que también le agradezco mucho, fue mi jefe en muchos años, el doctor Máximo Hernán Trujillo, hay que tenerle paciencia, pero bueno, el doctor Acosta estuvo también ahí. En el 70, él está día en la unidad de cuidados coronarios del Hospital Brigham, en Boston, con el doctor Bernard Lau, el de la arritmia, en el Hospital General de Filabelsia, y en el Jackson Memoria con el doctor Agustín Castellano. Cuando regresa, comienza ya en una forma seria para la fundación de la unidad de cuidados coronarios. Y en el año 71, hacen la inauguración con el doctor Antonio Parralión, que en ese momento era el director del Hospital Universitario de Caracas, Carlos Rocha Luna, era el subdirector, el presidente del hipódromo, que fue el que colaboró en gran parte con la formación de la unidad de cuidados coronarios, y para aquel momento, el que ven, era el jefe de servicio, el doctor Alfonso Anselmi, hermano de Guillermo Anselmi. Si vemos la evolución de las terapias, por decirlo así, cardiovasculares y los progresos que se han hecho, como vemos, en el año 62, se firmó la primera unidad de cuidados coronarios, y la primera unidad, prácticamente creo que fue la primera de Latinoamérica que se fundó, fue la unidad de cuidados coronarios del Hospital Universitario de Caracas, en el año 1971. Como vemos ahí, van a ver personas que las están viendo actualmente, si ven la parte de arriba, fue una formación estricta de las enfermeras, todos los que pasamos por el Hospital Universitario, muchos están aquí también, veían que la formación y el secreto, más del 50% del éxito de la unidad de cuidados coronarios del Hospital Universitario, es la formación estricta de su personal de enfermería, no solamente por la calidad de profesionales, las cuales fueron formadas, sino por la calidad humana que tenían y de conocimientos que tenían en el diagnóstico de las arritmias cardíacas, y ese fue el éxito de la unidad de cuidados coronarios. Muchas de ellas todavía, si ven en la parte superior, en la parte superior, ¿dónde está la flecha? Aquí, ajá. Esta persona que ven aquí, ¿saben quién son? Muchos de los que pasaron por el Hospital Universitario. Ilse Brown. ¿Ok? Ilse Brown cuando era una niña, Ilse trabajó en la unidad de cuidados coronarios hasta hace dos años, sería. La mamá de las morochas Brown. Sí. Si vemos aquí abajo, no vayan a creer, este es el doctor Carlos Guillermo Cárdenas, ya en la formación. Ah, no, Saúl Pérez. Y aquí, ¿saben quién es este? ¿No? ¿Qué italiano? Andrés Octavio. Andrés Octavio. Pero era una mística de trabajo para ese momento. El doctor Acosta estuvo de director de la unidad de cuidados coronarios desde el año 71 hasta el año de 1994. Por supuesto, profesor posteriormente entra en la cátedra de cardiología, ya estaba entrando cuando era, cuando era, ya encargaba la unidad de cuidados coronarios, entra en la cátedra de cardiología de, 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 de clínico, cardiólogo consultante de la clínica metropolitana desde el año 1988, ha sido presidente, como todos saben, de la Sociedad Venezolana de Cardiología en dos periodos y presidente del Comité de Hipertensión Arterial de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Como ven, cuando éramos jóvenes y no lo sabíamos, para los que conocemos a su hermosa familia, verán de que Julio es muy parecido a sus hijos, particularmente al segundo en ese momento, a Pedro, el ingeniero. Presidente, ha sido presidente fundador del Colegio Venezolano de Endotelio en el año 1991, a la cual todos hemos pertenecido, presidente del Colegio Panamericano de Endotelio también desde el 99 hasta el 2001, fundador de la Fundación de Educación Médica en el 2006, miembro profesional de la American Heart, miembro honorario de la Fundación Venezolana de Cardiología Preventiva y coordinador fundador del Comité de Biología Vascular de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Para el momento en el cual se publica el primer número en forma seria de avance cardiológico de la Sociedad Venezolana de Cardiología, la Junta Directiva en ese momento procedida por el doctor Simón Muñoz, el doctor Acosta se encargó de ese número porque era el coordinador de la parte docente y de proyectos docentes de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Como vemos, múltiples, muy asuidos, digamos, a enseñar a la docencia, a llevar la educación médica continua. Como vemos ahí, muchos de ustedes lo conocen, no solamente el joven doctor Acosta, sino al final estamos viendo que está el doctor Manuel Velasco, el doctor Iván Mendoza, el doctor este es Chagrosky, el argentino, si no me equivoco. Profesor de todos nosotros. ¿Ok? Profesor de todos nosotros. Y les traigo esta, esta, porque era una hermandad cuando nosotros terminamos el posgrado y en cada vez y después los que fuimos profesores también nos reuníamos todos. Como vemos, aquí va a haber mucha gente conocida, el doctor Iván Machado Atilla, ¿verdad? El suscrito, el doctor Pulido, en paz de cáncer nuestro gran amigo Alfonso Salazar, ¿verdad? El doctor Hichao, el doctor Pablo Blanco también, en paz de cáncer. El doctor Hichao y aquí, como ven, ¿saben quién es, no? Ya lo conocen. Por cierto, Andrés, que me pediste esta foto y no te la he pasado, yo te la voy a pasar. Aquí vemos también el doctor Hichao, cuando tenía pollina. ¿Ok? El doctor Yalfonso Arocha, el doctor Roberto Curiel, en ese momento, el doctor Julio Acosta, en paz de cáncer y recientemente fallecido, el doctor Iván Soltero, el doctor Jacobo Rosenthal, lamentablemente no está con nosotros porque está Miquel Malorita, pero no Miquel Bueno, que es él. El doctor Díaz Gurrín, ¿verdad? Y el doctor Valesillo, esta fue la graduación de cardiólogo de nosotros hace, no lo digo, más de 30 años. El doctor Acosta participó en muchos, por supuesto, sociedades y congresos internacionales, conferencistas, nacionales, internacionales. En este momento, esta foto ya la hemos presentado en dos oportunidades, que era, este era el congreso latinoamericano, en el cual como vemos al doctor Fabio Serpa, fallecido, está en ese momento el doctor presidente presidente de Lucinchi, la primera dama para aquel momento que todavía era primera dama, el doctor Federico Moleiro, Navarrodona, el doctor Luis López Grillo, el doctor Curiel, y el doctor Arriba, así ven, que le acabamos de realizar un homenaje a los 90 años de reconocimiento del doctor Rubén Jaén. Y los que los escuchamos, a los 90 años, el doctor Jaén está todavía lúcido y con el porte, teniendo 90 años ya de edad. Por supuesto, este fue el tercer congreso mundial de rehabilitación que se realizó en el Hotel Caracas Hilton, que coincidió con el Congreso Nacional de Cardiología. Aquí vemos, este fue dos años después, un congreso en el cual ya presidía el susodicho la Sociedad Nacional de Cardiología con el presidente de la República Caldera, el doctor Iván Mendoza. El doctor Gómez, cuando tenía un año de graduado de cardiólogo, como vemos, con nuestro profesor el doctor Acosta, ¿verdad? el doctor Irving Peña. Sí. En tu múltiples, digamos, congresos de la Sociedad Nacional de Cardiología, aquí vemos el doctor López Grillo, el doctor Álvarez, y como vemos, no, ese es un muy amigo también del doctor Acosta, que para aquel momento colaboraba mucho con nosotros, lo traíamos, es el español que habla mucho de lípidos, ¿verdad? Pero a él le gustaba mucho y muy buena amistad particularmente, no solo con el doctor Acosta, sino también con el doctor Osvaldo Obregón. El doctor Acosta, además de eso, miembro del Departamento de Calidad de la Atención Cardiológica de la Sociedad Nacional de Cardiología, profesor Honoris Causa de la Sociedad Mexicana, también de la Sociedad Dominicana de Cardiología, presidente de varios congresos médicos nacionales, miembro también y ha participado y sigue participando y continuará participando en el establecimiento de muchos consensos, como vemos aquí, muchas de las personas están aquí presentes. Esto fue el consenso sobre angina de pecho, como vemos al lado de Yanira, aquí vemos el doctor López, en paz de cáncer, nuestro gran amigo Ramón Castro, el doctor Pedro Monsalve, el doctor Martín Espino, el doctor Nisingam Bicazzi, el doctor Héctor Marcano, actor de cine, cuando tenía un poquito de pelo, junto con el doctor Iseas. Por supuesto, mientras fue presidente del Colegio Panamericano de Endotelio, participó en diversas actividades, tanto aquí como en toda Latinoamérica. También participó y hemos participado con el grupo de riesgo residual que presidía y preside el doctor Fuchar. reconocimientos múltiples, tanto nacionales como internacionales, en este caso, miembro honorífico de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Primer Congreso de Medicina General ha sido uno de los firmes creyentes siempre de que hay que formar las generaciones de relevo, no importa, pero médicos recién graduados, médicos, no estoy diciendo otro tipo, médicos recién graduados siempre han sido un absoluto colaborador en la formación. En este momento, en este caso, participó con el posteriormente Premio Nobel de Medicina sobre Oxidonítrico. Diversos trabajos de investigación, investigación antirrítmico Sotalol, revistas de avance cardiológico como los MECENE, libros, interpretación electrocardiográfica del infarto, protección cardiovascular integral, participación en congresos nacionales e internacionales de los libros en los cuales muchos de nosotros hemos participado en la elaboración de esto y que el doctor Acosta era el editor general, ¿verdad? Los consensos venezolanos en los cuales ha participado, ¿verdad? En muchos de ellos, como ven aquí, el doctor Salvador Guay, el doctor Luis Fernández, el doctor Humberto Casal, el doctor Aniquiárico, alumnos, no solamente nosotros hemos sido alumnos, sino muchos de los que han trabajado y hemos trabajado con ellos, particularmente en este caso el doctor Roberto López, en lo cual participó en la elaboración, digamos, de la estadística epidemiológica que todos ustedes saben, en este caso fue presentado en una, en una, en un pueblito que le gustó mucho, particularmente al doctor Roberto López, que es más paloma en Canarias, pero realmente posteriormente a eso, o sea, los alumnos no tienen esa hincapié que ha tenido el doctor Acosta, pues, entonces, posteriormente, o sea, se ha dormido, pues, bien, ayer me sonaban los oídos, no sé por qué, y yo tratando de ver cómo regresaba y me sonaba, entonces yo decía, algo está pasando, ¿no? Como ven el doctor Roberto López, no ha tenido la perseverancia, pues, del doctor Acosta, su profesor. Continuada, el doctor Acosta, perteneciente al ritmo residual del grupo de Fuchara, esta fue una reunión en Sao Paulo el año pasado, con decoraciones en mérito al trabajo en primera clase, orden del Estado Nueva Esparta, orden de la Sociedad Venezolana de Cardiología, visitante distinguido del Santo Domingo, hijo ilustre, por supuesto, del Estado Sucre, por supuesto, participando en cómo hacer mejor la atención del paciente, y no solamente hemos compartido la parte del aprendizaje, digamos, académico del doctor Acosta, sino de la familia también que hemos compartido por muchos años, ahí está el alumno, como vemos, que esta vez no estaba dormida, está con su señora esposa, el doctor López, y por supuesto, ha tenido tiempo para todo, no solamente para brillar como persona, sino brillar desde el punto de vista académico, sino también brillar como padre, digamos, de familia, una gran familia a los cuales hemos estado participando siempre y los hemos visto cómo se han desarrollado hombres de bien, hombres de profesionales, hombres de adelante, ¿verdad? Aquí lo vemos también, como buen oriental, magallanero, ¿ok? Y entre los hobbies, por supuesto, ya lo mencionó Juan, yo he tratado de poder aprender algo de esto y entonces me costaba, pues, el doctor Acosta ha construido seis casas y me enseñó un secreto hace muchos años, digamos, que el éxito económico no se logra, digamos, con una profesión bien llevada, digamos, y el doctor Acosta ha aficionado por hobby a la construcción, ha construido casas muy hermosas, como bien mencionó Juan, cada vez que construía una casa se mudaba, yo tuve, digamos, la suerte de que durante dos años y medio vivió en el mismo edificio en frente de mi apartamento y pasamos dos años y medio tan bien, tan bien, que hasta los hijos los disfrutamos mutuamente, tanto uno como otro, en ese momento su hijo cardiólogo, ¿verdad? Estaba, compartió con nosotros muchos años, no te pongas colorado que no voy a decir lo que pasó, oíste, pero además de eso una gran mujer que le ha acompañado a todos, este fue particularmente, si no me equivoco, un viaje a los roques y gran coleccionista de plumas, sitio donde esté, sitio que van a ver al doctor Acosta comprando una pluma de colección y por supuesto continuamos compartiendo, disfrutándolo, aprendiendo, no solamente desde el punto de vista de la experiencia de la vida, de la experiencia académica, sino de la experiencia porque le gusta un buen museo, un buen restaurante y una buena conversa, hemos tratado de imitarlo, de manera que no me queda otra cosa de que, digamos, agradecerle al comité organizador de las jornadas, digamos, que sé lo que cuesta ahorita participar y elaborar un programa científico, pero lo que es más importante, agradecerle también, digamos, como alumno del doctor Acosta, el hecho de haberlo escogido y estas brillantes jornadas que hoy culminan lleven su nombre. Muchas gracias. 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 Gracias.